Hola, buenos días. Gracias por asistir a esta nueva presentación de un año más de la Feria Iscarrocio, en la cual, a través del Ayuntamiento, junto con la Concejalía de Juventud, Nuevas Tecnologías, Cultura, Deportes, intenta consolidar y mejorar una feria de juventud en la cual tiene su inicio hace ya 18 años, y, bueno, pues prácticamente año a año se va consolidando y, bueno, pues va mejorando, ¿no? En ese sentido, la Concejalía de Juventud, bueno, pues la verdad es que, a final, hay que hacer un trabajo importante, un esfuerzo, bueno, pues para conseguir esos recursos, esas colaboraciones, esa participación de toda la juventud, que marca un poquito la franja de 14-30 años, ya no local, sino provincial, regional, y, bueno, pues con la esperanza y el ánimo de que sea incluso una feria referente a nivel nacional, ¿no? Como decía antes, que yo lo acabo de que, bueno, pues eso no está exento del trabajo y de sacrificio, en lo cual, bueno, pues pido y le bendico aquí, en lo cual, bueno, pues todas las instituciones y empresas privadas, bueno, pues siguen colaborando, siguen aportando, bueno, pues esa pequeño granito de arena, que junto con, bueno, como he dicho antes, con el Ayuntamiento de Iscar, y en este caso la Concejalía de Juventud, bueno, pues año a año se marca el rétodo de sacar esta feria de adelante. La verdad es que junto con, bueno, pues junto con la Concejalía, hay más participación a través de la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Deportes, en lo cual, bueno, pues todas las actividades que se enmarcan dentro de la feria, pues van dirigidas, bueno, pues a ese tipo de áreas, ¿no?, de deportivas, de ocio, culturales, de juveniles, que a continuación, bueno, pues la Concejalía va a aplicar un poquito en qué está basada la feria, y, bueno, pues sí que pedimos, de alguna manera, como he dicho antes, bueno, pues ser el tipo de colaboración, de participación, que al final es importantísimo, ¿no? Y, bueno, pues, nada, invitar a todo el mundo a que vengáis cada semana, el 6 y 7 de abril de este año, en el cual, bueno, pues la verdad es que, bueno, el tipo que seguramente que nos acompañe, bueno, pues va a ser un éxito con un año más, y bueno, el número de participantes de la feria, bueno, pues la verdad es que suele estar y ronda sobre los 8 o 10 mil jóvenes que acuden, bueno, pues a esta feria, y como me he dicho yo ahora, que a continuación explicará la Concejalía de Juventus de qué, en qué está basada, dónde, dónde se marcan un poquito todas las actividades de la feria, pues como decía antes, invito a que vengan a participar y a juntarse en este punto de reunión, este fin de semana, bueno, pues todos los jóvenes de la comarca, de la provincia y de la región, ¿no? Y sin más, bueno, pues nada, doy paso a la Concejalía de Juventus, en lo cual, que nos explico un poquitín, bueno, pues de qué está basada la feria, ¿no? Vale, gracias. Bueno, como ya sabéis, Iscarocio es la feria juvenil, que está organizada por el Ayuntamiento de Iscaro. Esta feria está dirigida tanto a jóvenes como a adultos, creando así un punto de encuentro para realizar actividades que no tienen a su alcance habitualmente. Principalmente, es una feria de juventud orientada a los jóvenes, pero ya que todos ellos suelen venir acompañados de adultos, tales con diferentes actividades. Esta feria por la que nos quería apostar, este año se celebrará el 6 y 7 de abril, y cuenta con diferentes áreas para el ocio y disfrute de los jóvenes. Contamos tanto con una zona interior como una zona exterior. En la zona interior contamos con diferentes espacios dedicados a diferentes actividades. Una zona virtual, en la que se encuentran videojuegos, realidad virtual, etc. Y también contaremos con una zona deportiva, en la que podremos encontrar exhibiciones. Luego tenemos una zona exterior, en la que contaremos con también ocio al aire libre. Y encontraremos actividades como cards, quads, incluso paintball, y todas ellas estarán adaptadas tanto a grupos adultos como infantiles. Y además, Iscarocio, en su interior, cuenta con un punto de información para que todo el mundo pueda conocer todas las actividades disponibles en esta feria. Y el horario, como ya sabéis, es sábado y domingo, de 11 a 2 y de 4 y media a 9. Gracias por venir y os esperamos a todos.